La Airward Junior 25 se presenta como el modelo más pequeño de la gama de melódicas Airward de Hohner y es la opción ideal para los más pequeños de la casa. Como veis, la Airward 25 se entrega con un completo estuche con cierre por cremallera que cuenta con un asa de mano y también con una correa para llevarlo al hombro. En el interior del estuche hallaremos la melódica, una boquilla orientable, una boquilla de tubo, un método para aprender a tocar la melódica y unas pegatinas de colores que servirán como ayuda para las primeras lecciones. La boquilla orientable y el asa trasera nos permiten usar la melódica como un instrumento de viento tradicional, pero también podremos tocar con las dos manos gracias a la boquilla de tubo incluida. En resumen, la Hohner Airward Junior 25 es uno de los instrumentos más interesantes para que los más pequeños se inician en el mundo de la música sin tener que usar ningún ordenador, ningún cable, baterías o ninguna fuente de alimentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!